Jorge tenía tres estupendos barcos. Pero no por ser barcos, tenían que flotar. Al fin, Jorge tenía algo que sabía que flotaría. Bill no iba a ganar ningún concurso con un pedazo de madera. ¡No! Con eso tenía que trabajar. Tal vez tenía que estudiar los barcos en acción. ¿Por qué un barco puede flotar? A ese le sale vapor. Una propela. Y un casco muy sólido. Muy bien. Un barco ancho, al que le sale vapor y una propela. Ya terminé. Llevaré mi bicicleta a mi casa. ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? ¿Qué? ¡No! 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 Entregar diarios no es un buen negocio. La gente lo espera a la misma hora, todos los días. Gracias por cuidármelo. ¿Dónde está mi barco? ¡Jorge! ¿Tú solo hiciste esto? ¡Guau! Creí que los citadinos compraban todo. ¿Mi barco dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya suerte! Me hiciste un gran favor, Jorge. Olvidé cerrarle las ventanas. Gracias por avisarme. Me hubiera frustrado si me pasara en el concurso. Hay que poner atención a los detalles de los barcos a escala. Para que no se les mete el agua. ¡Vamos! ¡Ya va a empezar! Trae tu barco para que participes. ¡Claro! ¡Nadie tiene un barco como ese! ¡Un aplauso para los ganadores! ¡Muchas felicidades, Jorge! ¡No sabía que habías hecho un bote! Lo convencí de que entrara. Y... ¿ya viste esto? Dice mejor barco de un mono. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. No hay nada que le guste más a un mono curioso que descubrir cosas nuevas. Y el museo era un gran lugar para descubrimientos. Como lo increíble que puede parecer algo... al ver una pequeña de sus partes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¿Estás viendo el exhibidor de nuestro nuevo dinosaurio? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces esto te interesará. ¡Nuestro recién descubierto esqueleto de estegosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Guau! Descubrir huesos de dinosaurio parecía el mejor trabajo del mundo. ¡Uh! El museo siempre le daba a Jorge mucho en qué pensar. ¡Ja, ja, ja! Pero no hacía Charky. A la que solo le interesaba una cosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Había descubierto un hueso! Esa lupa le hubiera sido útil. Pero seguramente Charky estaba muy lejos de ahí. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Jorge no podía dejar que Charky lo masticara. ¿Qué tal si un dinosaurio lo había perdido camino al museo? El estegosaurio tenía todos sus huesos. También el triceratopo. Y el tiranosaurio. Si un dinosaurio no lo había perdido, ¿qué clase de hueso podía ser? Por suerte, siempre había comida de Honly en el vestíbulo. Jorge ayudaba a preparar el desayuno mientras el hombre del sombrero amarillo hacía un trabajo muy importante. Ah, el aire de campo es lo que necesitaba. Sí, en la noche estará listo mi discurso de homenaje para la profesora Wiseman. Será perfecto. Su gran visión. Su gran intuición y preparación y su amor por los mamuts. Amor por los mamuts. Pero... Ah, está bien, está bien. Primero desayunaremos. Bueno, hay fruta y huevos. Pero... Estas alacenas ya no son suficientes. Deberíamos... Comprar menos. La idea de tener menos comida le abría más el apetito a Jorge. Pero necesitamos desayunar. Así que iré corriendo al mercado. Tal vez puedas terminar mi discurso en lo que regreso. ¡Ajá! 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 Hola, Jorge. Estoy ayudando a Saltarina con maní. Está almacenando comida. Las ardillas ocultan la comida en la tierra. Y cuando la necesitan, la sacan y siempre tienen que comer. Jorge no sabía que la tierra sirviera para almacenar comida. Jorge y el hombre del sombrero amarillo necesitaban un buen lugar para almacenar comida. Jorge ya quería disfrutar de la recompensa de almacenar al estilo de las ardillas. ¡Jorge! ¡Qué rosquillas tan deliciosas! ¡Jorge! ¡Este pescado está fenomenal! Bien. Primero desayunaremos y luego seguiré con mi discurso. ¿Qué? ¿Y la comida? Jorge. Creo que un ladrón de comida anda suelto. ¿Por qué robaría a alguien la paprika? Jorge quería explicarle que él se había hecho cargo de todo. ¿Tenemos tusas? ¿Se robaron nuestra comida? ¡Mi paprika! ¿Por qué alguien enterraría la paprika? ¡Holly guiaba a la gente en el vestíbulo! Así que usó sus habilidades para ayudar a Jorge a sortear obstáculos. ¡Cuidar de Jorge era algo más que ayudarlo a desplazarse! ¡Holly también tenía que limpiar! Lo cual tenía recompensas. Le sugirió cómo rascarse cuando le dio comezón en la pierna. Todos los días mejoraba su control de la silla Y Honly sin falta lo visitaba Buenos días, Honly Ese día, algo cambió Recuerda, usa las muletas, no apoyes el yeso Y recuerda, pórtate bien, tú también, Honly En el hospital, a Jorge le enseñaron a usar las muletas Pero necesitaba practicar Pronto fue tan bueno con las muletas como lo era caminando Y en cuanto lo dominó Hay buenas noticias, Jorge ya puede caminar apoyando el yeso Jorge le mostró a Honly cómo se estaba curando Pero los perros salchichas no saben leer radiografías A Honly no le gustaba mucho alejarse del vestíbulo Pero Jorge quería ir a caminar Y también quería ir a trepar No estaba permitido Honly tomaba su trabajo muy en serio Iban al parque todos los días Jorge había hecho unos dibujos muy bonitos Y Honly descubrió que le gustaba recostarse en el césped Y los largos paseos con el mono ¿Lo ves? La fractura sanó ¿Cómo estás? Jorge estaba encantado de poder moverse con libertad Veo que ya está mucho mejor Como nuevo Gracias por tu ayuda, Honly Creo que tendrás que regresar a tus obligaciones, Honly Jorge quería que Honly fuera con él Pero Honly tenía un trabajo que cumplir Jorge había traído a sus amigos para poder estar con Honly Jorge había vuelto a ser el de Andes Jorge realizaba un experimento importante Probaba la capacidad de rebote del sillón Esa parte del sillón hacía un ruido diferente Ese no era el sillón Era un ruido fuerte Un ruido pesado Y venía de arriba Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino Se mudó hace unos días Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas ¿Qué estás haciendo? Jorge, seguramente eran los pasos del vecino Solo eso pudo ser No creas que tiene un animal salvaje en su casa El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge Porque no podía el vecino vivir con un animal ¿Pero de qué tipo? ¡Pues claro! El nuevo vecino tenía un elefante El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Cómo que soñaste con un elefante? No más libros de naturaleza antes de acostarte Te provocan sueños muy extraños Mejor lee esto antes de dormir El mono durmiente feliz ¡Buenas noches! Ese nuevo ruido no eran las pisadas de un elefante Era un elefante que estaba... ¿Haciendo qué? ¡Suscríbete! No dormí nada bien anoche. Jorge no se había percatado de todos los ruidos que había. Nunca había puesto atención. Ese era el balcón del departamento de arriba. Donde vivía el nuevo vecino con su elefante. Llevar a casa una alfombra nueva es trabajo de un hombre y un mono. Jorge estaba feliz de que su amigo, el hombre del sombrero amarillo, le pudiera ayudar. Iré al frente, Jorge. Tú vigila que atrás no se arrastre ni se golpeen nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi! ¿Está atrás todo en orden? Voy a bajarlo, Jorge. Gracias, ¿eh? Estoy feliz de haber comprado esta alfombra. A Jorge le gustaba cómo se veía el rollo de alfombra en la casa. ¡Ja, ja, ja! Y también extendido. ¡Ja, ja, ja! La profesora Wiseman tenía razón. ¡Es la alfombra perfecta! Le tomaré una fotografía. ¡Ay, no puede ser! Olvidé comprar baterías. Jorge, iré a comprarlas. ¡Tú pórtate bien! ¡Ay, qué buena adquisición! Desenrollar una alfombra le provoca sed de jugo de uva a un mono. De mucho jugo de uva. La alfombra se sentía suavecita. Así que sería divertido saltar un poco. ¡Qué mala suerte! ¡Jorge tenía que quitar esa mancha de jugo! ¿Ahora qué? Jabón. El jabón limpia. Entre más jabón, más limpio queda. Las burbujas de baño huelen muy bien. Definitivamente demasiado jabón. ¡Eso es! ¡Perfecto! Pero faltaba algo. ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Agua! ¡Agua! ¿En qué puedo servirle? Quiero comprar esto. Le irá muy bien a mi alfombra nueva. No, espere. Estas patas. Sí, temo que dañarán mi alfombra nueva. Puedo remediarlo. Se las cambiaré por unas menos torcidas. Si me espera, lo haré en unos minutos. En cuanto llegue, le tomaré una fotografía sobre mi alfombra nueva. ¿Ya le dije que tengo una alfombra nueva? Jorge tenía que sacar todas las burbujas de la casa para ver si había quedado limpia. Estaba feliz de haber visto el vaso de jugo. Eso podía haber causado un desastre. Esperar que llegara el hombre del sombrero amarillo era fácil. Para un mono de buena vista como Jorge. Porque nadie era tan amarillo. Bueno, casi nadie. Ver al hombre le daba gusto. Pero verlo con un regalo le daba más gusto. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo te portaste? ¿Fuiste un buen mono? Así me gusta. Espera, Jorge. Ese regalo no es para ti. Es por el cumpleaños de la profesora Wiseman. Podrás ver qué contiene cuando lo abra. A la hora de la cena. ¡Faltaban años para la cena! Si solo pudiera ver qué es. Si lo que quieres es desenvolver algo, ven a la cocina. ¡Ten! Supón que desenvuelves esta naranja. Me ayudarás y desenvolverás algo. La cáscara no se sentía como una envoltura. Pero adentro tenía algo bueno. Tal vez esa gruesa cáscara era para ahuyentar ardillas. La cebolla tenía una cáscara que sí parecía envoltura. Pero su olor no era el de un regalo. Por eso el queso lo venden envuelto. Estas cubiertas eran diferentes, pero guardaban cosas iguales. Algo oloroso. Pero seguramente esa no era la razón por la que el regalo estaba envuelto. ¿O sí? Jorge, ¿pelarías una manzana? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está mejor. La manzana huele bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja! Ah, Jorge, cuando termines con la manzana, deja fuera el tazón de fruta sin pelar. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Es la fruta preferida de la profesora que le compré por ser su cumpleaños. ¡Uh! Ah, Jorge, ¿podrías ir por mi pantalón? ¡Ja, ja, ja, ja! Le están haciendo unos arreglos en la tienda. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, no lo abriremos sin ti. ¡Piu! Toma asiento. Volveré en un momento con el pantalón. El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Este encargo le había hecho olvidar por completo el... Llamativo y hermoso regalo envuelto. nada que comer nada que oler nada lo que había desenvuelto era un misterio para que envolver cajas vacías jorge no podía esperar a que se secaran los diarios le había prometido a bill entregarlos todos y si no lo hacía bill podría perder su trabajo tal vez el hombre del sombrero amarillo sabía dónde conseguir diarios secos pero jorge olvidó fijarse por dónde iba por fortuna traía su casco por desgracia la bicicleta no fue un largo regreso a casa para jorge hola jorge buscas a alguien que te repara el neumático no yo no oh no tampoco leslie ven qué es poder repararles su bicicleta jorge claro que puedo creo que podemos reparar todo parecía ir muy bien pero sentía que debía ayudar una llave él sabía cómo usarla esto ya quedó ahora veamos los rayos estupendo veamos el balanceo ya casi está ahora la cámara necesita un parche no 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 y no 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 y no y no 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 y gracias jorge no Ahora solo tenemos que inflar los neumáticos Jorge no había ayudado todo lo que hubiera querido Tal vez necesita uno que otro ajuste más Lo que sí sabía era usar una bomba De nada, Jorge Jorge corrió a casa a contarle al hombre del sombrero amarillo su problema Jorge, te tengo una sorpresa Ah, Jorge, Bill vino a verme Parece que algunos hoy no recibieron sus diarios Sí, una joven vio un pato en un barco de papel Pero no la dejó leer los encabezados De repente, recordó que no le había hablado de su problema de los diarios Espera un segundo, Jorge ¿Qué tal si compramos unos diarios secos y vamos a entregarlos ahora? Y así, Jorge pudo terminar su recorrido como un verdadero repartidor de diarios Tal vez sea hora de comprarme una bicicleta nueva ¡Lo siento! No eres el Dr. Gazund ¿En verdad eres doctor? Llevo tanto tiempo esperando Que no me importa Tengo estos terribles Estornudos que desaparecen Regresan y desaparecen El suéter ahogaba los ruidos internos Eso podía remediarse Si debo seguir respirando Será mejor que me quite el suéter Ay, estoy curada Eres un genio, mono Doctor mono Ay, no estoy curada Soy alérgica a este suéter Eres el mejor doctor que he tenido Y no lo digo porque eres un mono Había curado a su primer paciente Y en eso Doctor, ¿es usted? Un doctor nunca ignora a un paciente necesitado Oye, eres un mono Mi problema es mi brazo No mi garganta Esperaré al Dr. Gazund Porque eres un mono ¿También escuchaste ese ruido? ¿Qué fue eso? ¡Shh! ¿Qué hago con este hipo? Dos semanas No se me... ¡Quita! ¿Qué no vas a... ¿Ayudarme? ¿Qué clase de... Mono doctor eres? Es él Es el mono que quería que hiciera... Es un mono doctor genio Descubrió mi alergia Jorge, ¿tienes permiso para ser doctor? ¡Shh! ¿Qué sucede aquí? Jorge, ¿y esa bata no habrás operado a nadie, o sí? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? Creí que era el ruido de su equipo médico ¡Shh! ¡Shh! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Doctor Gazund! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Entré aquí en mi descanso para jugar solo una ronda Y perdí la noción del tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! El mejor de esta consulta era haber satisfecho su curiosidad! ¡Oh! ¡Ya vieron! Creo que el lipo se me quitó! ¡Ja, ja, ja! A Jorge le gustaron tanto el estetoscopio y la bata Que el doctor se los dejó ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y aunque Honly estaba feliz con su vestíbulo en paz Le preocupaba que algún día Jorge pudiera ser su doctor Había sido un día particularmente bueno en la tienda de liquidación por cierre Jorge pensó que no podía haber nada mejor ese día ¿Oh? ¿Eh? O... tal vez sí La tienda departamental había abierto una sección nueva de venta de golosinas ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! Yo no sé ustedes Pero yo no puedo resistir entrar a la tienda a comprar algo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero no puedo entrar con esto La pirámide hace más vistoso olorosa, ¿no te parece? Estoy trabajando en un rombo, pero siempre se me derrumba ¿Un rombo? Está en desarrollo Bienvenidos a las golosinas de Kaylee Yo soy Kaylee Queremos cuatro cajas pequeñas ¡Claro! Es mi primera orden del día Nadie pudo esperar a llegar a casa para probar los chocolates Oigan, la caja de Jorge tiene cuatro, no seis Te dieron de menos Puede comerse dos míos En realidad, yo solo quería probarlos ¿Me das los otros tres? Jorge pensó que no era justo que alguien se sacrificara ¡Ja, ja, ja! El asunto tenía una solución ¡Ay! No se puede Ah, ¿quieres comprar dos más? Te faltaron dos ¿Y cómo sé que no te los comiste? Se ve que no has comido ningún chocolate Pero qué bonitos dientes tienes Toma dos de los que quieras Discúlpame por haberte dado de menos Armo algunas cajas en casa y mi gato siempre me distrae ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Ya tengo que surtir más chocolates, pero no me puedo ir Oye, ¿podrías quedarte aquí un rato? Es obvio que eres muy honesto Y casi no he tenido clientes en todo el día Solo cuida los chocolates en mi ausencia ¡Ja, ja, ja! Te lo agradezco mucho El rombo misterioso Jorge se preguntaba si podría hacer un rombo No parecía difícil ¿Por qué otras formas no se derrumbaban? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez si las armara por forma y no por color Jorge se concentró en su trabajo Jorge no esperaba que llegara ningún cliente Quiero una caja de chocolates para mi esposa ¿Tiene mentas? ¿Estas son mentas? Dime, ¿qué son? No, ese no parece menta El otro azul tenía la misma textura Pero tampoco era de menta ¿No tienes una gráfica de sabores? Una tarde de verano La hora perfecta para jugar a las escondidas con una paloma Bien, Jorge, se acabó el juego A ordenar tu habitación Jugarás con brújula después de ordenar tu habitación ¡Hora del baño, Jorge! ¡Ja, ja! No creo que te puedas bañar donde se baña una ave. Tú eres un mono de tina. Muy bien, a lavarse los dientes y a dormir, Jorge. Aunque ser un mono era lo mejor del mundo, las palomas no tenían que obedecer ninguna orden. Jorge, ordena tu habitación, date un baño, lava tus orejas, cepilla tus dientes, despierta y haz el desayuno. ¡Jorge! A la mañana siguiente, Jorge decidió vivir como una paloma. Pero las aves tenían un equipo especial para picotear. Sin alas, era difícil convivir con las palomas. Y las palomas no tenían que esperar a que se pusiera la luz verde. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! Jorge había perdido a su parvada. Para ser paloma, tenía que volar. Ser un gato costaba menos trabajo que ser paloma. Esto sí era vida. Nadie le decía a Gnocchi que ordenara su habitación. Además, los gatos se bañaban donde querían y cuando querían. Un baño felino estaba bien. Si no importaban los pelos en la lengua y la cara ensalivada. Tal vez tampoco tenía madera de gato. Aquí había muchos animales que no tenían que ordenar sus habitaciones ni cepillar sus dientes. Seguramente encontraría alguno que él pudiera hacer. Como un camaleón. Que cambia de color a voluntad. Los monos no. Los peces no tenían que dejar de jugar para bañarse. Pero Jorge no podía aguantar la respiración lo suficiente para ser un pez. ¿Qué más podía hacer para que una tortuga se sintiera como en su casa en una tina? ¡Ranas! ¡Ah! ¿Cómo estás, Jorge? ¿Necesitas que te ayude? ¡Ah, estas, tómalas! Parecían patas de rana. ¡Espera! No puedes entrar al... Olvídalo. Bueno, ya que estás adentro, te hará falta esto. Las aletas le ayudaron a nadar rápido para alcanzar a las ranas. Y a las ranas a ver una gran rana que nunca habían visto. Y además peluda. Ahora su tina hasta se oía como la casa de las tortugas. Tal vez arena, caracoles y ranas no eran suficientes. Jorge trajo todo lo verde que encontró en el lago. Hasta las cosas pegajosas. Hasta atrapó un pez. Eso tenía que gustarle a la tortuga. ¿Cómo que arena, caracoles, camas de lirios y cosas pegajosas, además de un pez, no eran suficientes? Entonces, lo único del lago que su tina no tenía era el señor Quint. Tal vez un mono jamás podría hacer feliz a una tortuga. Excepto dejándola sola. Así que Jorge decidió volver a hacer lo que estaba haciendo al principio. Buscar el disco perdido de Bill. Lo que descubrió fue algo más que un juguete perdido. Podían sostener la respiración durante un tiempo muy largo. Mucho más largo que un mono. Ay, vaya día. Se me antoja darme un baño de agua caliente en la tina. ¿Y tú quién eres? Jorge, dime una cosa. ¿Hace mucho que no lavo la tina o tú hiciste esto? Eso es. Todo el mundo ha vuelto a casa. Espero hayas aprendido que una casa feliz es algo más que una tina sucia. Pensándolo bien, Jorge se dio cuenta que aunque sería divertido tener algunos gusanos debajo de su cama... Ellos serían más felices en su casa, la Tierra. Aún así le emocionaba pensar que en su propio jardín podía haber nuevos amigos. O hasta debajo.